Los bloques se van desgastando en las orillas y llevándose arena contaminada. Desde la última era glacial, el río ha cambiado una y otra vez la forma de la planicie alrededor de Chernóbil. El Pripyat, al igual que la zona de exclusión, es parte de un paisaje dinámico. Para patrullar todas las trampas de lobos en una zona tan amplia, Bárbara y Kristoff se han separado y han formado equipos con sus colegas locales. Llevan dosímetros encima, pero no necesitan trajes protectores, siempre y cuando no se pongan a cavar en la Tierra. La primavera de 1986 fue un momento crítico. Se utilizaron decenas de miles de liquidadores para contener el horror de la catástrofe nuclear. Con el tiempo, su número superó los 600.000. Se removieron y apartaron enormes cantidades de tierra contaminada. Se enterraron pueblos enteros, una tarea que sigue en marcha hoy en día. Y se reubicaron alrededor de 150 comunidades, en su mayoría constituidas por trabajadores rurales de granjas colectivas. Después de diez días patrullando sin parar, Kristoff recibe un mensaje del otro equipo. Han encontrado un lobo en una trampa. ¿Por qué centrarse en los lobos? Porque el lobo se encuentra en el último escalón de la cadena alimentaria. Es el pico de la pirámide. Y el estado de la población de lobos dice mucho acerca de todo el ecosistema. Este lobo lleva en la trampa unas pocas horas. Está asustado y se está haciendo el muerto. Estos comportamientos son típicos entre los lobos jóvenes. Bárbara y Kristoff han oído que aquí viven unos 300 individuos, lo que la convertiría en la zona con mayor densidad de lobos del mundo. ¿Emigran en manadas, pero luego mueren aquí por culpa de la radiación? Se preguntan. ¿O quizás es al contrario? ¿Todos estos lobos nacieron aquí porque no había humanos que cazaran a sus padres y a sus presas? ¿Significa eso que las condiciones para ellos son mejores aquí que en otras partes? ¿Y si hay demasiados de estos lobos radiactivos, están emigrando fuera de la zona? Es vital saber exactamente cuántos lobos hay aquí. La pata que estaba atrapada en la trampa parece estar bien. Rastrear a los lobos les ayudará a responder a las preguntas esenciales sobre el mayor depredador de la zona y con ello del resto de su vida salvaje. Ahora Bárbara y Kristoff deben volver a colocarse las mascarillas, pues la piel del lobo es seguramente radiactiva. No deben inhalar ni tragar pelos. El tamaño y estado de los dientes confirman que este ejemplar tiene sólo un año de edad y que nació en el corazón de la zona. Una clara prueba de la existencia de una población indígena. El transmisor GPS del lobo enviará señales de rastreo diariamente a los científicos locales que pronto se harán cargo de ellos. Bárbara y Kristoff llaman a su niño, Boy, que significa lucha en ruso. Su tiempo en la zona ha acabado. Boy puede quedarse. Nadie va a molestar a los lobos aquí. Pero eso no siempre fue así. Antes de que se creara la zona de exclusión, aquí se les cazaba sin piedad. Y por fuera de la zona se sigue haciendo. Las hembras alfa son generalmente las primeras en morir. Esto afecta a la salud genética y la estructura por edad de la población. Pero el mayor enemigo de los lobos que vivían en Chernóbil no fue la caza. Sino la destrucción de la naturaleza en los años 20. La deforestación y el drenaje de los pantanos Pripiat fue un gigantesco esfuerzo nacional acompañado por una propaganda descomunal. Se construyeron canales, miles de kilómetros de canales. Decenas de miles de labradores vinieron a trabajar en las nuevas granjas colectivas. La mejora de la tierra, como se le llamaba entonces, pretendía aumentar la producción de alimentos para el pueblo soviético. Desde 1920 hasta la catástrofe nuclear de 1986, esta tierra era cualquier cosa menos un páramo. Era una parte vital del sustento de la Unión Soviética. En la actualidad, la tierra que hay fuera de la zona todavía luce el mismo aspecto. Canales de drenaje y campos de trigo que se extienden hasta el horizonte. Pero, ¿qué pasó con los canales y los campos de trigo que había dentro de la zona? El cambio ha sido silencioso. El cambio ha sido silencioso y a la vez épico. Los bosques y los campos se han inundado. Bielorrusia siempre fue un país de castores. Con el Pripyat atravesando la zona, no tardaron mucho tiempo en reaparecer los castores. Miles de ellos han estado trabajando día y noche, año tras año, embalsando canales artificiales, socavando diques y creando nuevos hábitats para anfibios, peces, crustáceos, insectos, nutrias, alces y aves acuáticas. Los pantanos Pripyat incluso llegaron a detener al ejército de Gengis Khan. Ahora, gracias a una catástrofe nuclear, los pantanos han vuelto, junto con el mayor roedor de Europa. En tierras más secas y de mayor altura, los pueblos han sido devastados por otras fuerzas de la naturaleza, como las tormentas de nieve y los incendios forestales. Los lobos de Chernóbil son parte de una historia mucho más grande. La transformación de una tierra cultivada en un páramo inhóspito. Un proceso dinámico e imparable que sucedió mucho más rápido de lo que nadie se podía imaginar. Aquí los árboles envejecidos caen sobre los tejados. Los escasos huertos acaban saqueados por jabalís, osos y tejones. Las ruinas se ahogan en olas de vegetación. Las flores de los jardines hablan por sí solas de las manos que en su momento las plantaron. En la entrada de cada pueblo, una piedra nos recuerda su nombre y el número de habitantes que albergaba. Han pasado dos meses desde que Bárbara y Kristoff abandonaron la zona. El hombre que estaba al cargo de ellos ha dirigido durante muchos años un programa de seguimiento de lobos en los bosques fuera de la zona. Su nombre es Vadim Siderovich, profesor de la Academia de las Ciencias de Bielorrusia. Ha decidido salir en busca de nuevas camadas de lobos. Este es un lugar típico del bosque de Naliboki donde los lobos dan a luz. ¿Por qué? En primer lugar, este lugar es de difícil acceso para las personas y aún más complicado es moverse por aquí. En segundo lugar, se trata de un hábitat bien protegido. Los cachorros pueden escapar y esconderse fácilmente debajo de los árboles caídos. Y en tercer lugar, hay suficiente agua con un arroyo cercano, por lo que en la sequía del verano los cachorros tienen agua para beber. Ninguna persona con menos conocimientos y experiencia que Vadim encontraría una nueva camada de lobos en esta selva. Con los años, este hombre ha aprendido a pensar como un lobo y sabe dónde se sienten más a salvo. Estos cachorros han nacido hace solo unas pocas horas. Vadim solo piensa quedarse unos 20 minutos, pues la madre de los lobos volverá en poco tiempo. Cuenta el número de crías en cada camada. Comprueba la proporción por sexos y su estado de salud. A continuación, toma muestras de pelo para realizar un análisis de ADN de la población de la zona que no ha sido afectada por la radiación. Vadim piensa comparar los datos de esta área y los que más tarde obtendrá dentro de la zona contaminada. El profesor y su equipo van a explorar la parte bielorrusa de la zona. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, las repúblicas de Bielorrusia y Ucrania declararon su independencia, separando así los científicos que trabajaban en cada lado de la frontera. La parte ucraniana de la zona se extiende hacia el delta del interior que une los ríos Pripyat y Dnieper. Aquí se encontraba la central nuclear de Chernóbil. A la sombra del legado del reactor, la experta en lobos Marina Esviria ha iniciado su propia investigación sobre estos animales. Dice que hay una manada que patrulla regularmente por la orilla del río. Al otro lado, yace escondida la ciudad de Pripyat. Marina explica que en un primer estudio, con sólo observar las huellas, ha podido crear un mapa de los territorios donde habitan los lobos en la parte ucraniana de la zona. Y ha descubierto que no hay ningún lugar que esté libre de ellos. Ella sostiene que este siempre ha sido un hábitat perfecto para los lobos. Los años de cultivo en la época soviética no fueron más que una molestia temporal para ellos. Marina recoge las heces de lobo para hacerles un análisis genético posterior en el laboratorio. En la actualidad, el bosque ha engullido a la ciudad fantasma de Pripyat, convirtiendo sus calles y parques de nuevo en terrenos de caza. Pripyat era una ciudad nueva de 58.000 habitantes, construida cerca del antiguo puerto fluvial judío de Chernóbil. Debe de haber sido atractiva para sus habitantes. Como ciudad modelo soviética, estaba rodeada de impresionantes paisajes. Esta es la plaza central de la ciudad más verde del mundo, llena de rosales y jazmines, y los árboles que flanqueaban las avenidas crecían en abundancia. Cripyat era una ciudad joven, llena de vida, un centro cultural. Aquí, entre la central nuclear, los laboratorios de investigación y las instalaciones militares, ingenieros y científicos privilegiados vivían y criaban a sus familias. Trabajar, y los coopers en la ciudad y los gobos que se están invadiendo a todas las redes. Y ya está. 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 invadiendo las calles y las casas de Pripyat, atrayendo a su paso cada vez a más fauna salvaje. De vuelta en Bielorrusia, el profesor Vadim Siderovich ha llegado a la zona para investigar los esqueletos de lobo. Junto a su compañero de investigación, Grigori Ivanovich, Vadim Vadim compara los esqueletos de dentro y de fuera de la zona infectada para detectar posibles defectos originados por la radiación. Pero la investigación de campo todavía tendrá que esperar hasta el invierno, que es cuando se pueden encontrar huellas de lobo en la nieve. Hoy, después de una tormenta de nieve, dos miembros del grupo de investigación se están preparando para hacer precisamente eso. Están siguiendo por GPS a otro lobo, además de Aboy, una hembra de un año llamada Lara. En el mapa electrónico los investigadores encuentran la posición actual de los lobos. El pueblo abandonado de Krasnasilia. El registro muestra que los jóvenes lobos han pasado la mayor parte del año juntos, siempre rondando el pueblo. Esto significa que son hermanos. Pero, ¿son parte de una manada? La presencia de huellas frescas podría dar la respuesta. En la zona se están despejando de nieve unos pocos kilómetros de la carretera, sólo para las patrullas de policía y los guardabosques. El lado bueno es que ahora muchos animales utilizan estos caminos, por lo que las huellas y los lobos son fáciles de ver. Un alce herido. Los lobos pronto lo detectarán. Esta águila de cola blanca está esperando a que hagan su trabajo. Las víctimas de los lobos ayudan a las águilas a pasar el invierno, cuando los lagos se congelan y no pueden pescar. El pueblo abandonado de Krasnasilia, con su torre de vigilancia de incendios. Si Boy y Lara son parte de una manada, este podría ser su cuartel general. Las huellas en la nieve lo confirman. Esta es la sede de una manada grande. Krasnasilia está rodeado por tierras altas y abiertas. El refugio que ofrece y la cercanía del agua hacen de este sitio un lugar atractivo para los lobos. Los investigadores cuentan 10 individuos, pero no hay señales de Boy ni de Lara. Desde los tejados, los lobos exploran el paisaje en busca de ciervos, jabalís o crías de bisonte. La gruesa nieve con su helada corteza proporciona a los lobos una ventaja sobre sus presas. Sin embargo, para esta comida los lobos ni siquiera han tenido que cazar. El bisonte ha sucumbido al invierno ruso. Los adultos son los animales más pesados de Europa y demasiado fuertes para los lobos. Los bisontes han sobrevivido en Bielorrusia y Polonia desde la edad de hielo. Una vez que se hizo evidente que otros animales salvajes estaban prosperando, fueron reintroducidos en la zona en 1998. Al final, los otros bisontes espantan a los lobos y luego vuelven para llorar la pérdida de su compañero. Este es un comportamiento típico de los bisontes. Los tres rebaños de la parte bielorrusa de la zona están creciendo gradualmente. Para los nativos, el bisonte es el antiguo icono de los bosques salvajes. Hasta hace poco, en Bielorrusia, los cazadores disparaban a los lobos desde un helicóptero. Esto ahora está prohibido. Grigori Ivanovich, compañero del equipo de investigación de Vadim, es un guardabosques. Antes cazaba lobos, pero ahora sobrevuela la zona para repartir cebos vacuna para los lobos, zorros y perros mapaches, con el objetivo de protegerlos contra la rabia. En invierno, los animales pueden cruzar el río fácilmente. Boy y Lara han salido a explorarlo varias veces. Esta fábrica abandonada atrae a la fauna, ya que ofrece refugio para estas duras condiciones meteorológicas. Toda la zona está surcada por huellas de lobos. Estos edificios eran santuarios libres de radiación dentro de la zona. Durante el accidente, las partículas radiactivas fueron arrastradas con la lluvia, deslizándose por los tejados hasta caer por fuera. Pero ahora los techos están cediendo a causa de las fuertes nevadas, con lo que se han vuelto incluso más peligrosos que el exterior. Para los grandes herbívoros, el invierno es una temporada crítica. Para los lobos es justamente lo contrario. Cazar es fácil ahora, o incluso innecesario. Numerosas especies se aprovechan de la comida abandonada por los lobos. Los cuervos y las águilas de cola blanca suelen conducir a los investigadores hasta las víctimas de los lobos. Ahora mismo, en pleno invierno, las águilas actúan como carroñeras. Pero en realidad son depredadoras, como los lobos. Verlas aquí en tal número es otro indicio de que este ecosistema se encuentra en buena salud. Como suele pasar en los climas continentales, la primavera comienza de la noche a la mañana. Las carreteras de invierno de repente se convierten en barreras infranqueables. Las águilas suelen anidar en árboles grandes y viejos, pero la zona ofrece algo mejor. Las torres de vigilancia de incendios de la zona están operativas solo en los meses secos de verano, porque las águilas las necesitan en primavera. Los meses de recoger carroña congelada ya han quedado atrás. Los ríos, lagos y meandros aparecen de nuevo. Es hora de ir a pescar. Cuando se produce el deshielo en los Cárpatos, a unos 600 kilómetros al suroeste, el río Pripyat se extiende. En el corazón de la zona puede alcanzar una anchura de 14 kilómetros. El nivel del agua se eleva ocho metros. Con los diques y canales deteriorados y destruidos, la llegada de la primavera inunda los pantanos y los pueblos, haciendo que la tierra retorne al aspecto que tenía antes del invierno. Durante unos días, la desolación de las casas saqueadas desaparece gracias al renacer de la primavera. Los huertos en flor son el legado de los días más felices de Chernóbil. Los abundantes árboles frutales son una dulce tentación para la vida salvaje. Pero los investigadores de Vadim Siderovich han venido aquí en busca de camadas de lobos nacidas en la zona. Estos cachorros tienen unas tres semanas de edad. Su guarida es una antigua bodega. Grigoria ha encontrado tres camadas, la prueba definitiva de que existe una población indígena creciendo en el corazón de la zona. A los científicos, exploradores y guardas, solo les conceden un tiempo limitado en la zona para mantenerse a salvo de los peligros de la radiación. No obstante, este hombre se preocupa por los animales que tienen que pasar varios meses expuestos a la radiactividad junto a su puesto de guardia. Cuando termina el periodo de exposición de las ratas blancas, las llevan al laboratorio para una serie de pruebas. No es fácil demostrar la existencia de vínculos claros entre la radiación de bajo nivel y riesgos específicos específicos de salud para los seres humanos. Porque este experimento realmente trata de los humanos, aunque se centre en los individuos animales. Sin embargo, los estudios ambientales no se centran en los individuos, sino que abarcan una visión más amplia de toda la población salvaje. Un estudio importante de los efectos de un ambiente radiactivo en la zona salvaje se está llevando a cabo en una zona infectada cerca del reactor. Aquí fuera hay que usar mascarillas. El día es ventoso y polvoriento y el reactor está a solo un kilómetro de distancia. La dirección del viento y el fuego en el momento de la explosión está claramente marcada en el mapa de la catástrofe radiactiva. Puede que el bosque parezca verde, pero está lejos de estar limpio. Algunos árboles muertos todavía están en pie como recuerdo de la infame selva rojiza que apareció aquí justo después del accidente nuclear. Y se ha documentado que en esta área contaminada viven lirones desde hace seis años. Entre el 4 y el 6% de cada nueva generación muestra anormalidades leves, el doble de la tasa de las áreas limpias. Para los humanos estas cifras serían catastróficas. Para los lirones, aunque algunos individuos se ven afectados, la población en general se mantiene sana. La densidad y el índice de reproducción son incluso mayores que en las zonas de control. ¿Debería aplicarse eso también a los lobos radiactivos? Los científicos creen que sí. De vuelta, los profesores Vadim Siderovich y Grigori Ivanovich están preocupados. Durante semanas, los transmisores de Boy y Lara han permanecido en silencio. Afortunadamente, los lobos también llevan etiquetas de radiofrecuencia. Quizá los puedan localizar desde la torre de vigilancia de incendios con la ayuda de una antena de seguimiento. Pero el paisaje está casi desierto. No hay ni rastro de Boy y Lara. Solo consiguen distinguir a un lobo no identificado a lo lejos. Al otro lado, justo en la frontera, la ciudad fantasma de Pripyat está padeciendo el sofocante calor veraniego. Con 45 grados a mediodía, las calles de una ciudad habitada también estarían vacías. Pero el ornitólogo Sergei Domaszewski no se deja intimidar. Este especialista en aves rapaces está siguiendo a varias camadas de halcones peregrinos por la ciudad. Si las aves rapaces están bien, las poblaciones de sus presas, en su mayoría pequeños roedores, también deben de estar bien. La temporada de anidación es el momento ideal para evaluar el estado de la población de aves rapaces. Sergei está interesado en el tamaño y el desarrollo de las camadas de halcones y en su tasa de supervivencia. Ha observado que en la zona varias aves rapaces han establecido poblaciones saludables. Desde muchos de los edificios de Pripyat se puede ver el reactor que congeló abruptamente la historia de la ciudad. El estanque de refrigeración del reactor está altamente contaminado. Una larga y estrecha carretera elevada une la costa con una pequeña isla. Los bagres en este lago contaminado son gigantes. De dos metros y medio, incluso más. Demasiado grandes para ser cazados, incluso por estas enormes águilas de cola blanca. El tamaño imponente de los bagres y las carpas herbívoras del estanque de refrigeración no tienen nada que ver con la radiactividad, sino con su edad. Los pescados siguen creciendo durante toda la vida. Y los bagres pueden vivir durante casi un siglo si nadie los captura. Desde la catástrofe han vivido tranquilos. En la pequeña isla en medio del estanque, las águilas de cola blanca vienen a comerse a su presa. Esta carpa herbívora debe de haber pesado entre 15 y 20 kilos. El gran tamaño de la presa de las águilas y las marcas de sus garras manifiestan el poder de estas aves. Los investigadores quieren comprobar cuán contaminadas están las espinas. No se debe tocar a estos peces con las manos desnudas. Aún se desconoce qué provoca la contaminación en las águilas, aunque se han documentado efectos negativos en otras aves de las cercanías del reactor. Amanece en el antiguo puerto fluvial de Chernóbil. El accidente dejó a muchos barcos varados. Solo unos pocos siguen con la mitad a flote. Los investigadores hacen un viaje desde aquí al Pripyat, pasando por el delta, hasta su confluencia con el río Dnieper. Este es uno de los hábitats más grandes y cruciales de Europa para las aves acuáticas. Los cursos de agua se encuentran libres de radiación. Aquí los pescados se pueden comer con plena seguridad. Un sinnúmero de islas boscosas y arenosas ofrecen lugares ideales para la cría de animales. Hay colonias de aviones zapadores, cormoranes, grullas y garzas, y alrededor de 120 especies de aves en total, incluyendo las migratorias. Una de ellas en particular ha sido atraída a la zona. La cigüeña negra, con su marcada preferencia por los paisajes desérticos, sin presencia humana. En los cementerios de la zona se pueden encontrar los robles más antiguos del país, unos árboles lo suficientemente grandes como para aguantar un enorme nido de cigüeñas. Como lugares sagrados, los cementerios estuvieron exentos de la tala masiva de épocas pasadas. Albergan los últimos restos de los bosques de robles vírgenes de Ucrania. Es el final del verano. Vadim Siderovich prueba suerte una vez más con la esperanza de localizar a Boi y Lara. Un tramo de carretera cerca de Krasnaselly es la frontera del territorio de la manada. El camino está siempre salpicado con marcas de excrementos frescos, especialmente en este puente situado sobre un antiguo canal de drenaje. Vadim ha captado señales de Boi y Lara desde dos posiciones. Deben de estar cerca, en algún lugar de este camino. De repente un jabalí enorme cruza la carretera, seguido de un lobo. Y luego desaparece de nuevo. En una de sus patrullas, Grigori ha notado un extraño cambio en el paisaje y quiere consultar a Vadim. Muchas presas de castores están deterioradas y destruidas. En algunas zonas el nivel del agua se está hundiendo. Y Grigori sospecha que los lobos tienen algo que ver con esto. Para Vadim es un escenario familiar. Según dice, estos lobos del sur son un poco más pequeños que los lobos del norte. Así que arriesgan lo mínimo en asaltar a animales grandes. En su lugar, atacan a los castores, que son abundantes y fáciles de cazar. En el área de control de Sidrovich, los castores representan el 60% de la dieta de los lobos. Así que los lobos están ralentizando e incluso revirtiendo el regreso de los pantanos. Desde la última edad de hielo, esta tierra ha sido recorrida no sólo por animales de grandes pezuñas, como los alces, los ciervos y los bisontes, sino también por caballos salvajes. El último caballo salvaje genuino en Ucrania fue matado en 1879. En la actualidad, la única especie de caballo salvaje que queda en la tierra es el caballo de Przvalsky, que sólo sobrevivió en cautiverio. Se han liberado aquí grupos de ellos desde los años 90, para ayudar a restaurar la biodiversidad original de la tierra. Los bloques se van desgastando en las orillas y llevándose arena contaminada. Desde la última era glacial, el río ha cambiado una y otra vez la forma de la planicie alrededor de Chernóbil. El Pripyat, al igual que la zona de exclusión, es parte de un paisaje dinámico. Para patrullar todas las trampas de lobos en una zona tan amplia, Bárbara y Christoph se han separado y han formado equipos con sus colegas locales. Llevan dosímetros encima, pero no necesitan trajes protectores, siempre y cuando no se pongan a cavar en la tierra. La primavera de 1986 fue un momento crítico. Se utilizaron decenas de miles de liquidadores para contener el horror de la catástrofe nuclear. Con el tiempo, su número superó los 600.000. Se removieron y apartaron enormes cantidades de tierra contaminada. Se enterraron pueblos enteros, una tarea que sigue en marcha hoy en día. Y se reubicaron alrededor de 150 comunidades, en su mayoría constituidas por trabajadores rurales de granjas colectivas. Después de diez días patrullando sin parar, Christoph recibe un mensaje del otro equipo. Han encontrado un lobo en una trampa. ¿Por qué centrarse en los lobos? Porque el lobo se encuentra en el último escalón de la cadena alimentaria. Es el pico de la pirámide. Y el estado de la población de lobos dice mucho acerca de todo el ecosistema. Este lobo lleva en la trampa unas pocas horas. Está asustado y se está haciendo el muerto. Estos comportamientos son típicos entre los lobos jóvenes. Bárbara y Christoph han oído que aquí viven unos 300 individuos, lo que la convertiría en la zona con mayor densidad de lobos del mundo. ¿Emigran en manadas pero luego mueren aquí por culpa de la radiación? Se preguntan. ¿O quizás es al contrario? ¿Todos estos lobos nacieron aquí porque no había humanos que cazaran a sus padres y a sus presas? ¿Significa eso que las condiciones para ellos son mejores aquí que en otras partes? ¿Y si hay demasiados de estos lobos radiactivos, están emigrando fuera de la zona? Es vital saber exactamente cuántos lobos hay aquí. La pata que estaba atrapada en la trampa parece estar bien. Rastrear a los lobos les ayudará a responder a las preguntas esenciales sobre el mayor depredador de la zona y con ello del resto de su vida salvaje. Ahora Bárbara y Christoph deben volver a colocarse las mascarillas, pues la piel del lobo es seguramente radiactiva. No deben inhalar ni tragar pelos. El tamaño y estado de los dientes confirman que este ejemplar tiene sólo un año de edad y que nació en el corazón de la zona. Una clara prueba de la existencia de una población indígena. El transmisor GPS del lobo enviará señales de rastreo diariamente a los científicos locales que pronto se harán cargo de ellos. Bárbara y Christoph llaman a su niño, Boy, que significa lucha en ruso. Su tiempo en la zona ha acabado. Boy puede quedarse. Nadie va a molestar a los lobos aquí. Pero eso no siempre fue así. Antes de que se creara la zona de exclusión, aquí se les cazaba sin piedad. Y por fuera de la zona se sigue haciendo. Las hembras alfa son generalmente las primeras en morir. Esto afecta a la salud genética y la estructura por edad de la población. Pero el mayor enemigo de los lobos que vivían en Chernóbil no fue la caza. Sino la destrucción de la naturaleza en los años 20. La deforestación y el drenaje de los pantanos Pripiat fue un gigantesco esfuerzo nacional acompañado por una propaganda descomunal. Se construyeron canales, miles de kilómetros de canales. Decenas de miles de labradores vinieron a trabajar en las nuevas granjas colectivas. La mejora de la tierra, como se le llamaba entonces, pretendía aumentar la producción de alimentos para el pueblo soviético. Desde 1920 hasta la catástrofe nuclear de 1986, esta tierra era cualquier cosa menos un páramo. Era una parte vital del sustento de la Unión Soviética. En la actualidad, la tierra que hay fuera de la zona todavía luce el mismo aspecto. Canales de drenaje y campos de trigo que se extienden hasta el horizonte. Pero, ¿qué pasó con los canales y los campos de trigo que había dentro de la zona? El cambio ha sido silencioso y a la vez épico. Los bosques y los campos se han inundado. Bielorrusia siempre fue un país de castores. Con el Pripiat atravesando la zona, no tardaron mucho tiempo en reaparecer los castores. Miles de ellos han estado trabajando día y noche, año tras año, embalsando canales artificiales, socavando diques y creando nuevos hábitats para anfibios, peces, crustáceos, insectos, nutrias, alces y aves acuáticas. Los pantanos Pripiat incluso llegaron a detener al ejército de Gengis Khan. Ahora, gracias a una catástrofe nuclear, los pantanos han vuelto junto con el mayor roedor de Europa. En tierras más secas y de mayor altura, los pueblos han sido devastados por otras fuerzas de la naturaleza, como las tormentas de nieve y los incendios forestales. Los lobos de Chernóbil son parte de una historia mucho más grande. La transformación de una tierra cultivada en un páramo inhóspito. Un proceso dinámico e imparable que sucedió mucho más rápido de lo que nadie se podía imaginar. Aquí, los árboles envejecidos caen sobre los tejados. Los escasos huertos acaban saqueados por jabalís, osos y tejones. Las ruinas se ahogan en olas de vegetación. Las flores de los jardines hablan por sí solas de las manos que en su momento las plantaran. En la entrada de cada pueblo, una piedra nos recuerda su nombre y el número de habitantes que albergaba. Han pasado dos meses desde que Bárbara y Christoph abandonaron la zona. El hombre que estaba al cargo de ellos ha dirigido durante muchos años un programa de seguimiento de lobos en los bosques fuera de la zona. Su nombre es Vadim Siderovich, profesor de la Academia de las Ciencias de Bielorrusia. Ha decidido salir en busca de nuevas camadas de lobos. Este es un lugar típico del bosque de Naliboki donde los lobos dan a luz. ¿Por qué? En primer lugar, este lugar, este difícil acceso para las personas y aún más complicado es moverse por aquí. En segundo lugar, se trata de un hábitat bien protegido. Los cachorros pueden escapar y esconderse fácilmente debajo de los árboles caídos. Y en tercer lugar, hay suficiente agua con un arroyo cercano, por lo que en la sequía del verano los cachorros tienen agua para beber. Ninguna persona con menos conocimientos y experiencia que Vadim encontraría una nueva camada de lobos en esta selva. Con los años, este hombre ha aprendido a pensar como un lobo y sabe dónde se sienten más a salvo. Estos cachorros han nacido hace sólo unas pocas horas. Vadim sólo piensa quedarse unos 20 minutos, pues la madre de los lobos volverá en poco tiempo. Cuenta el número de crías en cada camada. Comprueba la proporción por sexos y su estado de salud. A continuación, toma muestras de pelo para realizar un análisis de ADN de la población de la zona que no ha sido afectada por la radiación. Vadim piensa comparar los datos de esta área y los que más tarde se obtendrá dentro de la zona contaminada. El profesor y su equipo van a explorar la parte bielorrusa de la zona. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, las repúblicas de Bielorrusia y Ucrania declararon su independencia, separando así los científicos que trabajaban en cada lado de la frontera. la parte ucraniana de la zona se extiende hacia el delta del interior que une los ríos Pripyat y Dnieper. Aquí se encontraba la central nuclear de Chernobyl. a la sombra del legado del reactor la experta en lobos Marina Esviria ha iniciado su propia investigación sobre estos animales. Dice que hay una manada que patrulla regularmente por la orilla del río. Al otro lado yace escondida la ciudad de Pripyat. Marina explica que en un primer estudio con solo observar las huellas ha podido crear un mapa de los territorios donde habitan los lobos en la parte ucraniana de la zona. Y ha descubierto que no hay ningún lugar que esté libre de ellos. Ella sostiene que este siempre ha sido un hábitat perfecto para los lobos. Los años de cultivo en la época soviética no fueron más que una molestia temporal para ellos. Marina recoge las heces de lobo para hacerles un análisis genético posterior en el laboratorio. En la actualidad el bosque ha engullido a la ciudad fantasma de Pripyat convirtiendo sus calles y parques de nuevo en terrenos de caza. Pripyat era una ciudad nueva de 58.000 habitantes construida cerca del antiguo puerto fluvial judío de Chernóbil. Debe de haber sido atractiva para sus habitantes como ciudad modelo soviética estaba rodeada de impresionantes paisajes. Esta es la plaza central de la ciudad más verde del mundo llena de rosales y jazmines y los árboles que flanqueaban las avenidas crecían en abundancia. Pripyat era una ciudad joven llena de vida un centro cultural aquí entre la central nuclear los laboratorios de investigación y las instalaciones militares ingenieros y científicos privilegiados vivían y criaban a sus familias. los lobos están invadiendo las calles y las casas de Pripyat atrayendo a su paso cada vez a más fauna salvaje. De vuelta en Bielorrusia el profesor Vadim Siderovich ha llegado a la zona para investigar los esqueletos de lobo. de lobo junto a su compañero de investigación Grigori Ivanovich Vadim compara los esqueletos de dentro y de fuera de la zona infectada para detectar posibles defectos originados por la radiación pero la investigación de campo todavía tendrá que esperar hasta el invierno que es cuando se pueden encontrar huellas de lobo en la nieve. Hoy después de una tormenta de nieve dos miembros del grupo de investigación se están preparando para hacer precisamente eso. están siguiendo por GPS a otro lobo además de Aboy una hembra de un año llamada Lara. En el mapa electrónico los investigadores encuentran la posición actual de los lobos el pueblo abandonado de Krasnasilia. El registro muestra que los jóvenes lobos han pasado la mayor parte del año juntos siempre rondando el pueblo esto significa que son hermanos pero ¿son parte de una manada? La presencia de huellas frescas podría dar la respuesta. En la zona se están despejando de nieve unos pocos kilómetros de la carretera solo para las patrullas de policía y los guardabosques. El lado bueno es que ahora muchos animales utilizan estos caminos por lo que las huellas y los lobos son fáciles de ver. Un alce herido los lobos pronto lo detectarán. Esta águila de cola blanca está esperando a que hagan su trabajo. Las víctimas de los lobos ayudan a las águilas a pasar el invierno cuando los lagos se congelan y no pueden pescar. El pueblo abandonado de Krasnaselye con su torre de vigilancia de incendios Siboy y Lara son parte de una manada este podría ser su cuartel general. Las huellas en la nieve lo confirman. Esta es la sede de una manada grande. Krasnaselye está rodeado por tierras altas y abiertas. El refugio que ofrece y la cercanía del agua hacen de este sitio un lugar atractivo para los lobos. Los investigadores cuentan diez individuos pero no hay señales de boi ni de Lara. Desde los tejados los lobos exploran el paisaje en busca de ciervos jabalís o crías de bisonte. La gruesa nieve con su helada corteza proporciona a los lobos una ventaja sobre sus presas. Sin embargo para esta comida los lobos ni siquiera han tenido que cazar. El bisonte ha sucumbido al invierno ruso. Los adultos son los animales más pesados de Europa y demasiado fuertes para los lobos. Los bisontes han sobrevivido en Bielorrusia y Polonia desde la edad de hielo. Una vez que se hizo evidente que otros animales salvajes estaban prosperando fueron reintroducidos en la zona en 1998. Al final los otros bisontes espantan a los lobos y luego vuelven para llorar la pérdida de su compañero. Este es un comportamiento típico de los bisontes. Los tres rebaños de la parte bielorrusa de la zona están creciendo gradualmente. Para los nativos el bisonte es el antiguo icono de los bosques salvajes. Hasta hace poco en Bielorrusia los cazadores disparaban a los lobos desde un helicóptero. Esto ahora está prohibido. Grigori Ivanovich compañero del equipo de investigación de Vadim es un guardabosques. Antes cazaba lobos pero ahora sobrevuela la zona para repartir cebos vacuna para los lobos zorros y perros mapaches con el objetivo de protegerlos contra la rabia. en invierno los animales pueden cruzar el río fácilmente. Boy y Lara han salido a explorarlo varias veces. Esta fábrica abandonada atrae a la fauna ya que ofrece refugio para estas duras condiciones meteorológicas. Toda la zona está surcada por huellas de lobos. Estos edificios eran santuarios libres de radiación dentro de la zona. Durante el accidente las partículas radiactivas fueron arrastradas con la lluvia deslizándose por los tejados hasta caer por fuera. Pero ahora los techos están cediendo a causa de las fuertes nevadas con lo que se han vuelto incluso más peligrosos que el exterior. Para los grandes herbívoros el invierno es una temporada crítica. Para los lobos es justamente lo contrario. Cazar es fácil ahora o incluso innecesario. Numerosas especies se aprovechan de la comida abandonada por los lobos. Los cuervos y las águilas de cola blanca suelen conducir a los investigadores hasta las víctimas de los lobos. Ahora mismo en pleno invierno las águilas actúan como carroñeras pero en realidad son depredadoras como los lobos. Verlas aquí en tal número es otro indicio de que este ecosistema se encuentra en buena salud. como suele pasar en los climas continentales la primavera comienza de la noche a la mañana. Las carreteras de invierno de repente se convierten en barreras infranqueables. las águilas suelen anidar en árboles grandes y viejos pero la zona ofrece algo mejor. Las torres de vigilancia de vigilancia de incendios de la zona están operativas solo en los meses secos de verano porque las águilas las necesitan en primavera. Los meses de recoger carroña congelada ya han quedado atrás. Los ríos lagos y meandros aparecen de nuevo. Es hora de ir a pescar. Cuando se produce el deshielo en los Cárpatos a unos 600 kilómetros al suroeste el río Pripyat se extiende. En el corazón de la zona puede alcanzar una anchura de 14 kilómetros. El nivel del agua se eleva 8 metros. Con los diques y canales deteriorados y destruidos la llegada de la primavera inunda los pantanos y los pueblos haciendo que la tierra retorne al aspecto que tenía antes del invierno. Durante unos días la desolación de las casas saqueadas desaparece gracias al renacer de la primavera. Los huertos en flor son el legado de los días más felices de Chernóbil. Los abundantes árboles frutales son una dulce tentación para la vida salvaje. Pero los investigadores de Vadim Siderovich han venido aquí en busca de camadas de lobos nacidas en la zona. Estos cachorros tienen unas tres semanas de edad. Su guarida es una antigua bodega. Grigori ha encontrado tres camadas la prueba definitiva de que existe una población indígena creciendo en el corazón de la zona. A los científicos exploradores y guardas solo les conceden un tiempo limitado en la zona para mantenerse a salvo de los peligros de la radiación. No obstante este hombre se preocupa por los animales que tienen que pasar varios meses expuestos a la radiactividad junto a su puesto de guardia. Cuando termina el periodo de exposición de las ratas blancas las llevan al laboratorio para una serie de pruebas. No es fácil demostrar la existencia de vínculos claros entre la radiación de bajo nivel y riesgos específicos de salud para los seres humanos. Porque este experimento realmente trata de los humanos aunque se centre en los individuos animales. Sin embargo los estudios ambientales no se centran en los individuos sino que abarcan una visión más amplia de toda la población salvaje. Un estudio importante de los efectos de un ambiente radiactivo en la zona salvaje se está llevando a cabo en una zona infectada cerca del reactor. Aquí fuera hay que usar mascarillas. El día es ventoso y polvoriento y el reactor está a solo un kilómetro de distancia. La dirección del viento y el fuego en el momento de la explosión está claramente marcada en el mapa de la catástrofe radiactiva. Puede que el bosque parezca verde pero está lejos de estar limpio. Algunos árboles muertos todavía están en pie como recuerdo de la infame selva rojiza que apareció aquí justo después del accidente nuclear. Y se ha documentado que en esta área contaminada viven lirones desde hace seis años. entre el cuatro y el seis por ciento de cada nueva generación muestra anormalidades leves el doble de la tasa de las áreas limpias. Para los humanos estas cifras serían catastróficas. Para los lirones aunque algunos individuos se ven afectados la población en general se mantiene sana. La densidad y el índice de reproducción son incluso mayores que en las zonas de control. ¿Debería aplicarse eso también a los lobos radiactivos? Los científicos creen que sí. De vuelta los profesores Vadim Siderovich y Grigori Ivanovich están preocupados. Durante semanas los transmisores de Boy y Lara han permanecido en silencio. Afortunadamente los lobos también llevan etiquetas de radiofrecuencia. Quizá los puedan localizar desde la torre de vigilancia de incendios con la ayuda de una antena de seguimiento. Pero el paisaje está casi desierto. No hay ni rastro de Boy y Lara. solo consiguen distinguir a un lobo no identificado a lo lejos. Al otro lado justo en la frontera la ciudad fantasma de Pripyat está padeciendo el sofocante calor veraniego. con 45 grados a mediodía las calles de una ciudad habitada también estarían vacías. Pero el ornitólogo Sergei Domaszewski no se deja intimidar. este especialista en aves rapaces está siguiendo a varias camadas de halcones peregrinos por la ciudad. Si las aves rapaces están bien las poblaciones de sus presas en su mayoría pequeños roedores también deben de estar bien. La temporada de anidación es el momento ideal para evaluar el estado de la población de aves rapaces. Sergei está interesado en el tamaño y el desarrollo de las camadas de halcones y en su tasa de supervivencia. Ha observado que en la zona varias aves rapaces han establecido poblaciones saludables. desde muchos de los edificios de Pripyat se puede ver el reactor que congeló abruptamente la historia de la ciudad. El estanque de refrigeración del reactor está altamente contaminado. Una larga y estrecha carretera elevada une la costa con una pequeña isla. Los bagres en este lago contaminado son gigantes. de dos metros y medio incluso más. Demasiado grandes para ser cazados incluso por estas enormes águilas de cola blanca. El tamaño imponente de los bagres y las carpas herbívoras del estanque de refrigeración no tienen nada que ver con la radiactividad sino con su edad. Los pescados siguen creciendo durante toda la vida y los bagres pueden vivir durante casi un siglo si nadie los captura. Desde la catástrofe han vivido tranquilos. En la pequeña isla en medio del estanque las águilas de cola blanca vienen a comerse a su presa. Esta carpa herbívora debe de haber pesado entre 15 y 20 kilos. El gran tamaño de la presa de las águilas y las marcas de sus garras manifiestan el poder de estas aves. Los investigadores quieren comprobar cuán contaminadas están las espinas. No se debe tocar a estos peces con las manos desnudas. Aún se desconoce qué provoca la contaminación en las águilas aunque se han documentado efectos negativos. en otras aves de las cercanías del reactor. Amanece en el antiguo puerto fluvial de Chernóbil. El accidente dejó a muchos barcos varados. Solo unos pocos siguen con la mitad a flote. Los investigadores hacen un viaje desde aquí al Pripyat pasando por el delta hasta su confluencia con el río Dnieper. Este es uno de los hábitats más grandes y cruciales de Europa para las aves acuáticas. de los hábitats.